Con la tecnología de Ronald Chávez y Francisco Bedoya Con el sentimiento de siempre, siendo siendo los diamantes Para todos esos corazones, ahí están uno grande Así como yo te quiero, dime quién te va a querer Quiero ser tu compañero, eso no se va a joder Que aunque no tenga dinero, mi amor es sincero, ya pagaste mal Quiero ser tu prisionero, de tu cautiverio, nunca de escapar Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para adorarte Y así como yo te quiero, Matrita ¿Quién te va a querer? Así como yo te quiero, dime quién te va a querer Quiero ser tu compañero, eso no se va a joder Que aunque no tenga dinero, mi amor es sincero, ya pagaste mal Quiero ser tu prisionero, de tu cautiverio, nunca de escapar Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para adorarte Cuando te vayas de mí, no me digas adiós Porque yo sé que tú, ya tienes otro amor Si me has pensado en dejar, decidete ya Pero eso sí verá, amor como el mío, nunca encontrarás No intentes volver No intentes regresar Quedaste como la cena Quedaste como la cena Quedaste como la cena Quedaste como la cena Y no intentes regresar Porque quedaste como la cena Te lo digo yo Y acuérdate cariño Acuérdate De todo el cariño que yo te di Y eso va para todos esos corazones tristes Y abandonados En invabula de Ecuador y el mundo entero Olvídate, olvídate Olvídate de mí Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Que yo te amé Que yo te amé Que yo te amé es verdad Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir la diarita Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir la diarita Y los caballeros que están bebiendo Y los grita más Y los grita más Que esa la pago yo Olvídate, olvídate Olvídate de mí Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Ya no quiero saber más de ti Ya no quiero saber más de ti Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Que yo te amé Que yo te amé Que yo te amé Que yo te amé es verdad Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir la diarita Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir la diarita Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar por culpa de tu amor Y la gente que baila con todo ese sentimiento, pero sin llorar, pero sin llorar